...de origen natural, el experto de la familia dominicana contra el emprendimiento y el sobreculto popular... ...disposible a casa. ¡Gracias por ver el video! ...para la capital, y una jipeta cargato, venía del otro lado de la autovía y pasó al lado mío, que puede representar todo, y aquel lado pasó a este lado, y me dio de frente. El tigre cuando se apega, se apega muy todo el mundo. Borracho. Borracho, borracho. ...hasta se orinó en los pantaloncillos, el hombre, con el temor tan grande, se orinó. ...hasta que el seguro no viniera, me dijo hasta que eroso. El AME. El AME me dijo que eroso, me dijo que no me podía llevar la jipeta hasta que el seguro no viniera. Si la jipeta estaba mal orilla, no estaba maletando, ¿por qué tienen que llevarla? Mata esto, los medios... Y el jofe de la jipeta, ¿no le pasó nada? Se lo llevaban preso, pero ahora dije que ellos no saben tampoco. ¿Ustedes no saben qué? Dónde está. Entonces, ¿tú me dices que tú ibas para Santo Domingo? Sí. ¿Cargado de guineo? Sí. ¿A las 3 de la mañana me dicen que ocurrió? No, no, ese... ...más o menos, sí, por esa hora. Ok. Lo importante es que usted está bien, panita. Gracias a Dios. Entonces, ¿de aquel lado la jipeta se pasó para este lado? No, hay muro, vea, todo lo que brindó y se cae esa vaina para venir a dar la puta. Traté de rebotar. Cuando me pegué más para la orilla, déjale, yo vengo que tiene dos carriles. De lo que yo vengo, tiene dos carriles. Me parto esta carril otra carril para ver si cuando se va a salir de este lado. A ver si lograba no dar. Y ahora me dio. Lo importante es que tú estás bien, panita. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuál es su nombre, mamita? María Rosa Cuman Rosita. ¿Usted es quien vive aquí en esta casa? Sí. Háblenme, ¿cómo fue eso? Me dice, usted está asustada. Yo estaba como a las 3 de la mañana, yo estaba durmiendo. Me levanté de baño y cuando dice, tú salí huyendo, porque sea lo que era. Me voy a ir para otra vez, porque hay que mirar. Y cuando me diga, Dios mío, me llevan a la casa con todo. Yo creo que se acaba y si no voy a responder por este baño y también por este de aquí. ¿De quién le va a responder? ¿Quién me va a responder? Si no tiene que responder. Porque todo le digo, vaya, dice. Vaya, dice. Eso lo que le dice. Vaya, lo dije. Vaya, dice. Entonces, me dijo uno hoy que construye un pito que no tiene reclamos. No tiene reclamos. De esa pared de tantos millones, de 14 datos, no tiene reclamos. Pues esa pared me la van a pagar. Claro que sí. Entonces, mamita, usted me dice que el susto suyo fue la primera vez que le pasa esto. No fue tan grande, es la primera vez. Yo pensé estar ahí huyendo. ¿Usted ha visto tres incidentes así, similar? Yo estuve en pita, así que pasaba incidentes, pero aquí nunca. ¿Nunca? No. Lo importante es que ustedes están bien. ¿Usted lo que quiere es que les paguen? Que me respondan por esa pared de colastón. Ok, muchas gracias, mamita. Está bien. ¿Qué tramo es este? Pusequinego. Muchas gracias.